Música Izquierda Unida está errada Izquierda Unida está errada Inmaculado de Oriente está errada Acaba de sacar una nota hace un momento Diciendo que es falso Que nosotros no dediquemos Más dinero que antes al tema De ayuda en las viviendas Nosotros dedicamos Más dinero que lo que dedicaba Izquierda Unida y PSOE En el anterior equipo de gobierno A las ayudas En el tema de vivienda Decía Erasmo de Rotterdam Que buena parte del arte De bien hablar Está en tener gracia Para mentir Y algunos tienen toda la gracia del mundo Toda la gracia del mundo No Miren Estas declaraciones aunque tengan gracia Son falsas Este equipo de gobierno está ayudando Dentro de sus posibilidades Con mayor esfuerzo Que el anterior equipo de gobierno En el tema de vivienda Los informes de los técnicos están ahí No son palabras que se inventa El concejal La vivienda O este alcalde No, no, no La verdad Aunque es cueza Es contundente Nosotros estamos haciendo Mayor esfuerzo Entendemos que hay que hacer Mayor esfuerzo Porque los ciudadanos Lo están pasando muy mal Muy mal Y solamente hay que estar esperando A las 8 de la mañana En la puerta del ayuntamiento Para que muchos ciudadanos Te cuenten sus problemas De paro De situación De corte de agua De corte de ruido De no pagar No poder pagar El alquiler de la vivienda Para que Si eso no te pone En hiperactividad Para tratar de ayudar Dentro de tus posibilidades Es que eres insensible Y nosotros tenemos sensibilidad Y la mejor de las Formas de demostrar Esa sensibilidad Es con obras Obras Son amores Y no hay buenas razones Que tenemos que hacer Unos grandes esfuerzos Para ayudar Dentro de nuestras posibilidades A las personas Que más Lo están necesitando Y vuelvo a repetir Que entre temas De servicios sociales Tema de vivienda Etcétera, etcétera 6 millones de euros Se dedica Del capítulo De los presupuestos Municipales Bueno Creo que son temas Que con lo cual Contestamos Ah De verdad Miren Que está Errada Una cura de anito Que está errada Porque el convenio Que indica Que no está firmado El convenio Está firmado Por parte de esta alcalde Enviado a la consejería De vivienda De la Junta de Andalucía Que estamos pendientes De que la consejería De vivienda De la Junta de Andalucía Pues devuelva Que el vuelo ha firmado Dentro de unos días Viene el máximo responsable De esta materia A nivel provincial El delegado provincial Que además Es el máximo responsable De Izquierda Unida En la provincia Él podrá dar fe Y le podrán preguntar A ustedes Si está o no Está enviado ya Hace Muchos días Muchos días Varias semanas Vamos a ver ¿Qué es lo que se dice? 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 Gracias por ver el video